la persona debe efectuar un geshpon nefesh, un examen de conciencia y sincerarse consigo, mejor dicho, sincerarse con uno mismo, respecto a si en verdad lamentamos un poco el hecho de no poder cumplir con una mitzvá, de la misma manera que lamentaríamos el ir a trabajar y encontramos la oficina cerrada o si lamentamos que descubrimos que los números sorteados en la lotería fueron exactamente los que yo tenía pensado jugar y no lo jugué, ya que por naturaleza la persona se siente atraída por los aspectos materiales y son unas pocas personas elegidas los que sienten verdadero pesar cuando no pueden cumplir con cierta mitzvá, pero cuando la persona se acostumbra a sí misma, a pensar respecto al valor de la mitzvá y a la recompensa que esta mitzvá le va a otorgar, entonces se incrementará su voluntad por cumplir las mitzvot incluso cuando eso implique mucho sacrificio y mucha entrega, lo que llamamos el lenguaje coloquial de la Torah, ponerse a disposición de lo que me manda Dios y anular lo que yo tengo que hacer, lo que yo pienso hacer. Por ejemplo, yo hago el plan mío diario según las horas de la tefilá y de estudio o primero pongo las horas las cuales tengo que trabajar, tengo que ir al médico, tengo que ir a hacer todo lo que me digan de trabajo y eso siempre está de primero, pero yo puedo eliminar ir a la sinagoga porque tengo un trabajo, a esa hora tengo una cita, pero jamás dejaré una cita de trabajo porque esa hora es la hora de estudio de Torah o es hora de la sinagoga. Eso nos queda a nosotros reflexionar, cada uno de nosotros es su propio juez, cada uno de nosotros sabe dónde está parado y cada uno de nosotros sabe en dónde poner su mesirut, su entrega en él, la parte material, la parte espiritual. Por supuesto, aquí no se está pidiendo que la ley sea fanático negativo, sino que sea fanático positivo, quiere decir, por él, el camino real. Amén, veamén.